Fue el tímido en el grado, pero igual bien, ¿cuánto tenemos, señor Intente Ruto? Nueve. Nueve, bueno, fue un buen esfuerzo, fue un buen esfuerzo. Ahora, hasta el momento, quien encabeza la lista es nuestro amigo, y después nuestra amiga. Hay una segunda oportunidad, una segunda ronda para que puedan, una de dos, o elevar el promedio de los gritos, o pasar al grito para siempre. Y entonces, vamos a darles una segunda oportunidad, y dice, una. ¡Oh, muy bien! ¿Saben de qué algo es importante? La técnica del pelito, ¿verdad? Porque se creó como la paja, ¡ah! Muy bien, muy bien. ¡Casa, por favor! Eso, esto. Listo, preparado, prevenido. No tienes la película. ¡Ah! Bueno, y dice, ¡una! ¡Aaah! ¡Tres! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Casa, dale! ¡Uh! ¡Copas! Y hasta vibrando, venía. ¡Yes, yo! ¿Tú fue muy bueno? ¿No? ¿Cuánto? 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 ¡Ay! ¡Apenita! Bien, por favor. Sostuvo, sostuvo. La posición... ¡No! Completamente seguro. Ok, muy bien. Eso es. Y dice... ¡Una! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ay! ¡Aaaaaa! Fue un buen entero. Fue un buen entero, ¿no? Fue un buen entero, ¿no? Pero muy bien, ahí va. ¡Listos! ¡Dice una! ¡Una! Desvierte, muchachos ¿Estás dormidos? ¿Te vas a morir? ¿No? Bueno, entonces Así, con ganas, dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡La última oportunidad! ¡La última oportunidad! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Ya cargaste tu ki! ¡Perfecto! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oce! Bueno, superaste el propio rigor ¡Muy bien! ¡Vamos! Bueno, ya tenemos un ganador que esta tarde ¡Nuestro querido amigo Kiki pasa para que te aplaudan! ¡Que acaba de hacer! ¡El luchito! ¡El nuevo polvo! ¡Tenemos algunos polvos para regalar! ¡El nuevo perfecto! ¡Ehh! ¡No! ¡No! ¡No le puedo contar su lucho! ¡Hermana! ¡No quiero! ¡Hermana! ¡Que ayer cumpliste años! ¡Pero es luchito! ¡13! ¡Para ser! ¿Tú cumpliste años? ¡Y el pastel! ¿Eh? ¡Ahí está muy bien! ¿No? Y nosotros que... Un saludo para ti Te mando un besito Pero no le vayas a la ciraculpa por favor Porque me meterías en problemas Ahí está la mía Vicente Me va a quedar un poco chica Pero... ¡Que se la ponga! 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 ¡Que se la...! ¡Maaah! Bueno, y eso yo les pregunto a ustedes Yo estoy aquí para complacerlos ¡Buena onda! ¡Yupi! Entonces, eh... ¿Quieren que hagamos otro concurso del grito de Dragon Ball Z? ¡Sí! ¡Levanten la mano! ¡Que quieren que hagamos otro concurso de Dragon Ball Z! ¡Vamos a hacer uno más! Este sería el último concurso porque tenemos todavía una cosa de preguntas y respuestas ¿Sainer? ¿Tú? ¡Jarina! ¿Tú? ¡Orfe! ¿Tú? ¡Brandon! 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 Y... ¡Narsano! ¿Cómo te llamas? ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Perfecto! ¿Están listos, muchachos, para el concurso? ¡Perfecto! Ya saben la mecánica, ya la vieron Ya les tengo que decir nada, ¿verdad? ¡Perfecto! Pues vamos a comenzar rápidamente con nuestra amiga que va a pasar al frente y va a hacer el grito de Dragon Ball para ustedes y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 Este grito se llamó, mucho ruido, y pocas marzas. Yo pensé que había, ¿qué pasó? Hasta los ojos se te pusieron rojos del corazón. ¿Por qué? No pasa para acá. Pasa al frente. ¿Lista? ¿Hay algún familiar tuyo entre el público? ¿La de Verde? ¿Mejor? ¿Qué caso tiene? ¿Listos? Dice... ¡Una! ¡Tres! ¡Aaah! 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 ¡Conse! ¡Wow! Bien eso, ¿eh? Pasa por aquí por favor amigo vivo. Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! 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 ¡Vooo! ¡Si es el único segredo, algún excursista, que fue el que sepa. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuánto me pongo! ¡Cuánto me pongo! ¿Cuánto si pongo? ¿Qué está listo? preparado, prevenido hasta poquito para acá para que no se vean entonces dice así ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Casi once! Viene frío Viene frío Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Mira ¡Claro! ¡Ahí la técnica que aplicaba en el radiador! No, 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 no. No, no, no.